Hola a todos gente, sean bienvenidos una vez más a Mortal Kombat Project 2.9 Vamos a jugar un poco, un gameplay sencillo, no como el especial de Don Ramón Arcade y esta vez vamos a pelear en pareja a ver a quién me elegiré Puta Serena Reiko Sub-Zero Mortal Kombat 2 Chameleon Mortal Kombat 2 Sub-Zero Mortal Kombat 1 me parece o no, no es solamente Sub-Zero y acá hay otro Sub-Zero un Ermac Red Robin un Shang Tsung Ermac Kira Kira Hidro, Liu Kang, de Mortal Kombat 2, oye, 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 podría ser, pero no sé, jeje, está Oniro, el oso, Wanshi, da Shinnok, Oniro de nuevo, me estás, hay dos Oniro, what? Oniro, 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 hay dos Oniro, what the fuck, vale, el upside board, Raiden, Alacron, Kung Fury, Kung Lao, Sheeva, Bihan, Chitana, Mileena, Sindol, Johnny Cage, Freddy Krueger, Fujin, todos son excelentes peleadores, Pero, me parece a mí que vamos a usar a... Syrax, Syrax, de nuevo, también te ha repetido Syrax, what the fuck? ¿Está Stryker? ¿El gordito de Stryker? Syrax, Kintaro, Motaro, Goro, Shansung, también te ha repetido Shansung, Jade, Jade, I got Jade, Ionic Age, vamos a pelear con Sub-Zero, Mortal Kombat, no sé, este no es el 1, no estoy seguro, vamos a elegir Scorpion, en su también pase básica, Van a ser dos contra uno, no dije dos contra uno, what the fuck? Bueno, dile. Pero compañero Scorpion, no. No, lo mataron. No, fuimos vencidos. Me gustan los Kamidogos. No sé cuál. Carajo es mi Scorpion. Vale. No, el otro de mi Scorpion es Flame. Ok. Vale. Vencido. Exit. No, probemos dos contra uno. No. Eso sí, denme un momento chicos, para cambiar un poco los controles. Vale, muy bien. Hemos regresado. Vamos allá. Ahora ya tenemos mejor control. Lo vi algo limitado en el Sub-0. A ver. Lo voy a entrenar un poquito. Y al Scorpion también lo vi algo limitado. Vamos a ver. Podemos congelar. Podemos congelar. Slide. Ya, funciona. Entiendo. Vale. Son poderes, los poderes básicos de Sub-0. Los poderes. Vamos a ver. Vamos a ver Scorpion. Tiene la cuerda. Vale. ¿Y por qué no usó la cuerda, carajo? Mira, los medios combo. Teleport. Funciona en el aire. Eso ya tiene que tener un tiempo de carga. Slide Punch. Mira. La habilidad es que tiene. Eye Throw. No. Vale. Eso ya es para hacerlo en el aire. Y la diferencia entre Sub-0... Mortal Kombat 1. Ice Blood. Slide. Ice Pull. Ice Blood. Eh... Pues no me sale. No. Lo siento, pero ese poder no... Slide... Sí, ese sí sale. Lo hace para atrás, no sale para nada. Freeze Contact. No. Me parece que este Sub-0 es mucho más básico. Polar Blast. No. No. Para mí este Sub-0 es el más básico de todos. Jeje. Ya, pero en filo... Eh... Vamos allá. No sé si en el single o simultáneo. Teiven. Está Teiven. Ya, vamos ahora a Teiven. Y nos va a acompañar... Daegon. Gitana, vale. Que eran los hermanos dioses, eh. Bueno, semi-dios. Inner Fire... Ring... Katrid... Jarek. Ah, vale. No. Yres. Tien. Ah, vale. No, no, no. No. Tien. No, no, no. No, no, no. Oh, yes! Teiven. Eh, Inner Fire... Es como un Sub-Zero Como un Sub-Zero Es como un Sub-Zero Un Sub-Zero básico Bastante básico Bueno Aunque no es tan básico como el que probamos recién Pero bueno El que tiene los poderes más chéveres es Daegon Bueno, me doy cuenta Daegon tiene casi el mismo traje de Bujin Sector Sector ¿Qué clase de sector es esto? Bueno, el robotito para recibir patadas ¿Qué? Gira, tarea, tarea ¡Ouch! ¡Excelente! ¡Hm, dano máximo! ¡Uh, Scorpion en el infierno! ¡Qué malo! ¡Oh, congelar el infierno! ¡Hm, ¡Oh, congelar el infierno! ¡Hm, ¡Oh, congelar el infierno! ¡Hm, oh, congelar el infierno! ¡Hala, Crohn! ¡Órale! ¡Hm, dale! ¡Sonja! ¡Excelente! ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Hm! 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 Fue demasiado! Ermac Oye, está Chanson ahí Raiden Cyrax Que sueño más extraño es este Da Johnny Cage What the fuck Si, todo está mal Shansung Vale, vamos Excelente No, con un poquito de daño no fue victoria impecable Motaro Bien, eso fue sencillo Bueno, aunque son dos semidiosas No es que se complique tanto Eh, hablé demasiado Vaya, Bokkake Bokkake supremo Oh, Chao Gang Excellent Oh, Chao Gang What, ese fui yo No, pero después me contó No, pero después me contó Oh, ho Oh, ho Oh, ho Oh, ho Por poquito Fue algo muy decisivo Y ahora A completar el destino Ay, 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 ay Oh, ho Orale Pinche Blaze Pinche Blaze Puede de... Daven no sirve contra Blaze Que se sepa Dois ... ... ... Si yo muero, vale, vale Es game over Vale Pobre Daigo, lo estaba haciendo también Pinche Blaze No, lo voy a dejar ni respirar Bien Sigamos con ese trabajo en equipo Pero, Daigo, por favor Vamos, lejos, vamos, lejos, vamos, lejos Vamos, Daigo, no, manche No, pinche Daigo No lo creo, no lo creo No lo creo No se da, go, haz tu trabajo Tengo que vencer al elemental Vale, por fin Vamos, Daigo, creo en ti Bien Así fue como los dos hermanos Daigo y Daiven Lograron vencer al elemental Blaze Pero lo peor no estaba ahí Y no que ya Habiendo derrotado al Dios elemental Tenían que Decidirse El poder Entre los dos Y no sería Más que en un Mortal Kombat Entre hermanos Y el pinche Daiven Se me perdió Se me perdió Vale Vale, Daiven va por la delantera Daigo gana el primer combate No fue un combate muy difícil que digamos Vamos, Daiven Vale Vale, Daiven se defiende Vale, Daiven se defiende Vaya, vaya que patadas eh Un mega combo de Daiven Daiven intenta Igualar las cosas Lo congela ahí Fue definitivo Daiven gana el segundo asalto Los dos hermanos Los dos hermanos Lucharon y lucharon En la cima En la cima Del Armageddon Daigon tiraba a su hermano Y su hermano le respondía con Golpes Y patadas altas Tenía el poder Daiven Y lo venció en Mortal Kombat Por ende El campeón del Armageddon Ha sido Daiven Y con esto Termina nuestro episodio de hoy De Mortal Kombat Project No se pierdan el siguiente episodio Nos vemos mortales Hay un próstato Tak Tve 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 ¡Gracias!